Música 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 Y alumbre la esperanza de tenerlo para siempre Pero sé que esto no es verdad Que este sueño nunca se hará realidad Y aunque sé que nunca me amará su bebé Por favor, no puedo olvidar Como amor, pero al llegar el día Él se va y el río es solo un río Sin él, un mundo se transforma La luna deja de brillar y todo queda en sombras No amo más cada día pleno, y no creo poder seguir viviendo. Siempre yo seguiré sufriendo, y nunca seré la razón de su felicidad. No amo, no pienso, no sueño, pero en mi soledad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!